¡Hola Banda! ¡Hola Familia! ¡Hola Gonzalitas! ¡Hola Barbaritas! ¡Hola Almitas! ¡Hola a todos! ¡Todas! ¡Familia! ¡Los amamos! ¡Burbuja de amor! ¡Burbuja de amor! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Aquí estamos! ¡Lorenzo Lazo Margaín! ¡Y González! ¡Edith González! ¡Velazo! Edith González presidió su partida. Muchas personas siempre han dicho que cuando uno va a partir la muerte se presiente y al parecer tal fue el caso de la actriz, pues una grabación hace seis días a través de su cuenta de Instagram podría apostar que la actriz ya sabía que se acercaba a su final. El video ha causado muchas dudas, pues si bien se trataba de uno de los proyectos en los que la actriz participó hace años, hay una verdad detrás de este material. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Hola? ¿Y esa? Es la muerta de la fila J. La enterraron en tierra. Y no, ¿qué tanto gustaban las carnes frías? El video de Edith provocó varios comentarios entre el público que quedaron impactados. Ya sabía que se iba a morir. ¡Qué miedo! Justo el video insinúa a la muerte. Su última publicación y de esto, descanse en paz. Su último post, su último post y está en un comentario. La reconocida periodista Mara Patricia Castañeda fue quien se encargó de confirmar la noticia debido a que Cintia Clipo se encontraba indispuesta ante tan lamentable hecho. La desconectaron en la madrugada. El cáncer al parecer regresó a su cuerpo y ya no pudo continuar con esta batalla. Estamos en espera de un comunicado oficial por parte de la familia. Aunque muchas personas reaccionaron a la noticia de que había sido desconectada ante la recaída del cáncer, Edith deseaba ser recordada como el gran ser humano que fue, que veía con amor la vida con entereza ante lo peor. Además de que al presentir su muerte, pidió a la familia como último deseo ser desconectada cuando ya no hubiese más que hacer. Sin duda alguna, han sido muchos famosos que han reaccionado a la noticia. Una de ellas fue Leti Calderón, siendo una de las primeras en confirmarlo. Descanse en paz, Edith González.